Entra en vigor el nuevo Código Penal sustituyendo al texto que fue aprobado en 1995 y que ha sido objeto desde entonces de numerosas reformas parciales. La principal novedad se trata de la cadena perpetua revisable sólo para casos excepcionales como terrorismo, asesinatos en serie de menores de 16 años o cometidos por grupos organizados. La corrupción también tendrá un mayor castigo y se imponen nuevas penas por financiación ilegal de partidos políticos. Habrá cárcel para quienes acepten o entreguen donaciones superiores a los 500.000 euros o de 100.000 euros si son extranjeros. El nuevo Código Penal protege con mayor fuerza a los menores y a las mujeres víctimas de malos tratos. En el primer caso vemos medidas como elevar la edad de consentimiento sexual a los 16 años, aumentar las penas para la prostitución de menores o incapaces y mayores castigos a quien contacte con un adolescente menor de 16 años a través de las nuevas tecnologías para intentar que facilite imágenes pornográficas. En el caso de protección de las mujeres se incorpora el género como motivo de discriminación en la grabante y se crean nuevos tipos delictivos como el matrimonio forzado, el delito por acoso u hostigamiento o las penas por distribuir vídeos íntimos en la red, un asunto que ha creado mucha polémica tras el caso Olvido Hormigos. Compartir vídeos íntimos sin permiso en la red será delito aunque la grabación se hubiera realizado con el consentimiento de la víctima. Por último y entre las muchas novedades que se introducen destaca el maltrato animal. Se agravará el abandono de animales que llevará aparejado el pago de una multa de uno a seis meses mientras que se tipifica por primera vez la explotación sexual de animales o el maltrato en peleas de gallos o perros.